Ella se contradice que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No en el baño ni en la sala ella me engaña Donde el papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Que está chococón, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Que está chococón, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que me caña, que me arrede de su cara araña, soy yo loco no me conoce ni calaña Suéltame al conocer tanta caña, recuérdate bien de la falsa y la maña Cuando no te sea que un caña, la noto recuerda mi feo no me caña Sube que lo marca, cuando tu no la anota papito, no te come la piaña Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Que está chococón, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, junto a tu cuerpo, es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, me haces perder la noción del tiempo Cuando me das un beso, me prende caliente, me siento, pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente, pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Que ella quiere, que le definan el amor, de eso y la traición Que está chococón, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Que ella quiere, que le definan el amor, de eso y la traición Que está chococón, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Oye nosotros venimos del más allá, son muchos los cantantes pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rasty Gringo, el dúo de mayor trayectoria con el dúo del sex Flambe, con DJ Eddie, hey Borre está Jumbo, un rap de competir que no puede También el hey, Chen Chimal, don Baby Rasty Gringo Para M Music Jumbo, un rap de competir que no puede